Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul vs Toluca Apertura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver la jornada 2. El torneo Apertura 2023 está por continuar su actividad con la penúltima jornada antes del parón por la Leagues Cup. El partido entre Cruz Azul y el Toluca está programado para que se lleve a cabo este sábado 8 de julio del 2023 a las 5 de la tarde y 50, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el tercer partido de los 9 que siempre se disputan en cada jornada del fútbol mexicano. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Azteca, recinto que la máquina usa para jugar sus partidos como local. Sumado a lo ya mencionado, será el partido encargado de inaugurar la actividad del fin de semana. Además, será el primero de los tres partidos programados para ese día, por lo que será el encargado de inaugurar las acciones de dicha fecha. El encuentro pinta para ser uno de los más atractivos de esta jornada 2, pues se enfrentan dos equipos que pintan para ser candidatos al título. Sin embargo, no iniciaron de la mejor manera su andar en la nueva temporada, pues los de la Noria cayeron ante el Atlas, mientras que los Diablos Rojos empataron sin goles ante el Necaxa. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al Coloso de Santa Úrsula para ver las acciones entre los dirigidos por Ricardo Ferretti y los de Ignacio Ambif podrán ver las acciones a través de la señal de Tud. Dicha cadena se encarga de transmitir los partidos del Cruz Azul como local, aunque solamente del equipo varoní. Esta podría ser una buena noticia para los aficionados de ambos equipos, pues el hecho de que dicha cadena lo transmitía abre la posibilidad de que vaya por la programación abierta. Posibles alineaciones Se viene la presentación con su público por parte de la Máquina Cementera, cuyo estreno liguero no fue para nada bueno al sufrimiento. La derrota por 2 a 0 contra Atlas, además de que se hablan de posibles internas en el vestidor. Pero del otro lado, los Diablos Rojos tampoco dieron muestras de algo sumamente opuesto, aunque es un hecho que fueron uno de los equipos que no perdieron tras el 0 a 0 contra Atlas.